Ahora que juntitos ya somos más viejos Vamos a presentar un poco en este contexto, siempre estamos en los festivales, en las plazas, en las marchas y vamos a estar en esta sala presentando canciones de otros tiempos, canciones nuevas Es decir que va a ser un poco de artes escénicas sobre el escenario Así es, como hacemos siempre, la danza, la pintura, la música pero bueno, en esta instancia lo vamos a hacer en un espacio para poder escuchar Nosotros habitualmente siempre estamos en las peñas, donde se puede bailar, donde hay mucho movimiento así que vamos a bajar un poco la frecuencia para poder presentar canciones que nos vibran ahora Decís que vas a presentar canciones nuevas ¿Esas canciones nuevas tienen que ver con esta carrera artística de Paula Bernal o ha buscado nuevos sonidos? No, vamos con los mismos sonidos, las canciones son nuevas, son para un disco nuevo que estamos produciendo y bueno, eso es lo que vamos a empezar a ver qué es lo que sucede con estas canciones y el público Muchos artistas deciden hacer eso, presentar primero las canciones para ver qué repercusión hay dentro del público y después recién las graban Así es, así hemos armado también nuestro disco anterior para que realmente pueda haber una comunión entre el público y las canciones más allá de que obviamente uno cuando elige su obra es una expresión propia pero también nosotros cantamos para que el público pueda sentir y vibrar lo que nos pasa a nosotros y yo camino al río con el agua por el cuello si me voy con la corriente en una palidad paro y me...